La estoy estudiando para ser enfermera. Sí, sí, veo. Qué gran paso. Tomo, felicitaciones. Perdón, me pongo muy nerviosa. Hace mucho que estaba intentando contactarla. Yo quise escribirle, pero no sabía dónde. Quería hablar con usted. ¿Sobre qué? ¿Usted sabe que yo escribo? Bueno, que me gustaría escribir. Y yo siempre pienso en su historia. Y en que debería ser contada. Y me encantaría poder ser yo quien lo haga. Mi historia no tiene nada especial. Es la historia de miles de mujeres. Bueno, justamente por eso. Porque muchas mujeres pasaron o van a pasar por el calvario que usted pasó, Raquel. Si esas historias toman estado público, estamos más cerca de que nos sigan pasando. Eso es verdad. Mientras más hablemos, menos peligro corremos. Entonces, ¿estaría dispuesta a hablar conmigo? Nos juntaríamos cada tanto. Yo le haría preguntas y usted me puede responder lo que quiera. Se lo prometo. Debo pensarlo. Voy a estudiar. Luego lo pienso y hablamos, ¿sí? Claro, sí. Gracias. Lucía. ¿Tú sabes que si quieres contar mi historia y quieres contarla con la verdad, debes hablar de tu marido, ¿no? ¿Qué espera. ¿Tú sabes?